Les cuento cómo nosotros dividimos el programa, cómo dividimos la ayuda. Voy a empezar para mí, para el sector más importante, que entiendo que le interesa a la audiencia, que es el sector crítico. Nosotros hemos tomado la decisión de incrementar la ayuda para el sector. Cuando hablo del sector crítico, hablo del sector turístico, del sector gastronómico, el deportivo y el de la cultura. Subimos el monto de 12.000 a 18.000 pesos, sí, por relación laboral. Hago el punto acá porque sabemos que puede haber pluriempleo, entonces la ayuda es para la empresa y obviamente para el trabajador. Perdón, perdón, perdón. Ya que estaba, le voy a hacer el primer. ¿Cómo es? O sea, que usted dice que va a haber una diferencia, que puede haber un poquito más de dinero para alguna gente, por ejemplo. Sí, claro. En el caso de que obviamente el trabajador tenga dos empleos, que puede suceder, bueno, la ayuda, digamos, le va a corresponder por cada empresa que se registre, obviamente. Si la empresa, cada una de las empresas donde trabaja se postula y, digamos, sale aprobado, bueno, el trabajador va a cobrar, digamos, dos beneficios, ¿no? Sí, es un punto importante aclarar porque en ATP no sucedía eso. Después, bueno, Oscar, sigo, te cuento el resto de los sectores. El sector no crítico es para el resto de las actividades de la economía. Ahí vamos a estar llegando con una ayuda de 9.000 pesos, ¿sí? Lo mismo por relación laboral. Y, bueno, por último, para el sector salud, que también es un sector particular, que, bueno, como todos sabemos, está en la lucha contra esta situación. Bueno, también ahí estamos acompañando con 18.000 pesos en línea con las ayudas del Estado Nacional. Obviamente esto es compatible con el bono y, bueno, la idea es acompañar al sector. En este caso, ¿solamente los privados o también los que tengan que ver con la sanidad de los empleados públicos? No, es únicamente para el sector privado, sí. Bien. Únicamente para el sector privado.